Aguacero va a caer, Aguacero va a caer Aguacero va a caer, Aguacero va a caer Aguacero va a caer, Aguacero va a caer Aguacero va a caer Acabado de recibir, aviso de inundaciones para norte, sur, este y oeste Les recomendamos a todos, con las dos manos arriba Bajo la lluvia, me muero romántico Bajo la lluvia, me quiero alante de amor Bajo la lluvia, me muero romántico Bajo la lluvia, me quiero alante de amor Sin un grito Bajo la lluvia, mi chiquito Y un día estaba de estar en el parque Contigo, de mis sentimientos Yo quería hablar de tú Me miraba coqueta y yo pensaba Desde el cielo de grise pintada Que yo no hice la lluvia y el sol se aportó Y aquel abatero, abatero Rápido cayó Pero tuve que irme a ser Hasta que no se marcha Estaba en la venta lluvia Iba cojando a tu cara La lluvia se había cayendo Muy fuertísimo de fin Te vio bestar la bocadera Y luego te vi así Pajora lluvia Vemocoroncito Pajora lluvia Vemocoroncito Pajora lluvia Vemocoroncito Pajora lluvia Me quiero detener la bobada Así que lo dejo Supeca Pajora Power 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 Joe James Ball Oye, pa' que copa, pa' que copa, pa' que copa. Un saludo a Fede, además de Banchi. Viene, viene, con las manos de Gurdonier, con las manos. Va, 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 va. A vos se lo va a caer, a vos se lo va a caer. Hola Jay Siempre en vos